Muy bien, un saludo cordial para todos que están haciendo la tarea para poder hacer la observación en los diferentes libros que han escogido. Y bueno, mi deseo es que disfruten el tiempo de hacer la tarea, que no lo vean como algo cargoso, sino como una oportunidad de recibir el hermoso mensaje que el Señor ha preparado para sus vidas. Entonces, me han ido varios de ustedes escribiendo para poder aclarar un poco esto de los dispositivos del lenguaje o el lenguaje figurado, que es parte de la interpretación gramatical. Recordemos que, de acuerdo a la inspiración verbal, hemos quedado en que cada palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y por esa razón es muy importante interpretar gramaticalmente de forma correcta qué significaba cada palabra y qué significa para nuestra vida. Entonces, para ayudarnos a esta interpretación gramatical, tenemos a lo que es el lenguaje figurado o también los dispositivos del lenguaje. Ahora, ¿qué tipos de dispositivos del lenguaje tenemos? Tenemos de dos tipos, las figuras simples, que son cinco, cinco tipos de figuras simples, de comparación, de dicción, de relación. Tenemos las de contraste y las personales, cinco tipos de figuras simples. Y tenemos cuatro figuras compuestas, alegoría, enigma, fábula y parábola. Entonces, reitero, tenemos cinco figuras simples y tenemos cuatro figuras compuestas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos para que pueda servirles de orientación. Ahora, en un libro de la Biblia no vamos a encontrar toditos, o sea, absolutamente todos los dispositivos, porque varía el estilo de cada uno. Puede que encontremos dos de estos o tres a lo mucho, pero vamos a identificar los diferentes ejemplos para que los puedan encontrar en los libros que están leyendo. Empezamos con las figuras de comparación. Dentro de las figuras de comparación tenemos al símil, la metáfora, el antropoformismo y los antropopatismos. Ahora, ¿en qué consiste cada uno? Empecemos por el símil. En el símil es la más básica, viene de lo que es la palabra similitud, similar, que significa comparar, que significa comparar formalmente dos objetos o dos acciones. Implica una comparación entre dos acciones, dos objetos, para poder también transmitir un mensaje. Ahora, lo importante de estos símiles es que generalmente van precedidos de la palabra como, o puede ser también tal como, a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Hay un, a ver, el Señor Jesús hace referencia en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, el versículo 16. Él dice, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor Jesús, para describir la prudencia, para describir las sencillas, pudo utilizar un discurso largo, como unas 30 palabras, y decirles, les estoy mandando a un lugar peligroso, así que por favor sean humildes, sean serviciales, sean cuidadosos, fíjense todo, tengan cuidado al hablar. Pero, en vez de decir todo eso, les dice tres palabras básicas y les dice, los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sean sencillos como palomas. Y le entendieron perfectamente. Y ese es un símil porque en vez de decir un montón de palabras, la compara con una acción, la compara con un objeto y rescata todo el mensaje que se busca transmitir. Entonces, si se dan cuenta ahí, lo que delata un símil es esta comparación, el cómo. Sean como esto, sean como aquello, tal como. En el Salmo 42 también hay un símil muy interesante. Todos, yo sé que muchos han escuchado este Salmo, hasta hay canciones, como el ciervo brama por las corrientes de aguas y clama mi alma por ti. Entonces, no es que le describe el salmista su necesidad de la presencia de Dios. Tal vez podría decirle, Señor, estoy sediento, ansioso por tener tu presencia en mi vida, por recibir más de ti. Pero él le dice, más fácil, como el ciervo brama por las aguas, se desespera así. Y así es como mi alma clama por ti. Entonces, ese es un símil. ¿Cómo? Si vemos un ejemplo más en Jeremías 23, 29. En Jeremías 23, 29, por ejemplo, el profeta lo que dice es lo siguiente. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, en este caso, podría describir el impacto que tiene la palabra sobre nuestras vidas, pero él dice es como el fuego, es como un martillo. Y con eso ya se entiende, un gran concepto. Cuando te dicen es como fuego, tú ya te das cuenta que tiene ese poder, que tiene esa influencia. Y cuando es como martillo te das cuenta que es para cambiar esquemas. Es un símil. Ahora, estaba pensando en algún ejemplo de los libros que ustedes están estudiando. Yo no recuerdo a quién le toca exactamente, quién está viendo Oseas, pero sí sé que alguien lo está viendo. Y ahí, bueno, ojalá que esa persona esté viendo este video, pero esto puede servirles. Por ejemplo, vamos a ver, hay un símil en Oseas en el capítulo 13 y el versículo 8. Oseas 13, 8. Oseas 13, 8 nos dice, Ahora ahí, por ejemplo, está hablando de un símil para expresar un juicio terrible y hace una comparación. Oseas, ese enfado que tal vez siente ahí una Oseas que ha perdido a sus hijos es esa desesperación, ese impacto, ese enojo. Es el que conlleva también a un juicio contra la maldad. Entonces, no sirve para una similitud. Y el libro de Oseas sí que es impresionante también por el mensaje que tiene. Entonces, bueno, ese es el símil. Ahora, tenemos a lo que es la metáfora. En la metáfora prácticamente es muy parecido al símil porque también es de comparación, solo que es más directo. ¿Por qué es más directo? Porque aquí ya no se utiliza la frase como, sino que directamente se hace una comparación más aguda, más directa. Y no se utiliza ni siquiera el como. El ejemplo más clásico de la metáfora es cuando Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. No dice, yo soy como la vid. O tampoco dice, yo soy como la luz. Él dice, yo soy la luz, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vid. Entonces, es una metáfora porque tiene esa fuerza y es más directa. No es que exactamente, o sea, literalmente no lo podemos tomar solo de un sentido literal. De que el Señor es una vid, o en todo caso, que es un árbol. No es un sentido literal, sino que Él está dando a entender un mensaje bien profundo. Yo soy la vid, o sea, dice, yo soy la vid y ustedes son parte mía. Ustedes me necesitan a mí, es lo que Él quiere decir con eso. Y utiliza una metáfora. Yo soy la vid verdadera. Entonces, ahí podemos ver algunos ejemplos. En los evangelios tenemos bastantes ejemplos de metáforas porque el Señor Jesús, su estilo, también hablar con metáforas. A ver, un ejemplo más. Algo bien interesante que dijo el Señor Jesús en Lucas 13, 32. No sé si alguien está viendo, no recuerdo si alguien está viendo el libro de Lucas, el evangelio de Lucas, pero sería bueno. Igual que alguien lo haga, pero aquí está cuando el Señor Jesús se refiere a exactamente ahí a lo que es, en este caso, Herodes. Y cómo lo estaban ahí amedrentando en un momento, o intentando, porque Él nunca, nunca se dejó llevar. Vamos a ver en Lucas 13, 32. El Señor Jesús dice, y les dijo, y decide aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Entonces, el Señor Jesús ahí está hablando este mensaje, que en su momento, si Él le está haciendo referencia aquí a Herodes, pero Él dice, esa zorra. Entonces, obviamente que hizo ya una comparación bien directa, hizo una metáfora. No podemos darle una interpretación literal, sino es directamente la comparación bien aguda. A ver, un ejemplo más de esta metáfora. Hay muchas en la Biblia. Vamos a ver, uno de los profetas mayores, Isaías. Isaías, vamos a ver, Isaías capítulo 11, el versículo 1. Isaías 11, 1, nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vastago retoñará de sus raíces. Aquí está hablando de la profecía, por si acaso, del Mesías, está hablando de Cristo. Y lo que Él dice es, de esa familia de Isaí, entonces va a venir esa descendencia, va a retoñar ahí la línea genealógica del Señor Jesús. Pero Él lo dice metafóricamente el profeta, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vastago retoñará de sus raíces. Entonces, está haciendo referencia a una línea genealógica, pero eso es metáfora. Ahora, nos toca ver estos dos tipos, el antropoformismo y el antropopatismo. Tienen que ver con el Señor, con Dios, y también los atributos que se le dan. Entonces, el antropoformismo es atribuirle a Dios formas humanas, atribuirle al Señor también una forma de ser humana. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, a ver justo que estamos en Isaías, veremos en Isaías, también hay algunos ejemplos de esto. Veremos Isaías capítulo 1, versículo 15. Isaías 1, versículo 15, nos dice, Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Ahora, el Señor, aquí está hablando tal vez de, igual, aquí se inicia el juicio. Está el Señor clamando y reclamando un arrepentimiento genuino de su pueblo, y los llama al arrepentimiento. Pero les dice, como es un pueblo empedernido que no quiere cambiar, les dice, Entonces, ya estoy cansado de soportar toda la rebelión de ustedes. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Ahora, no es que el Señor puede dejar de ver algo. El Señor sabe todo, Él ve todo, pero Él lo que está haciendo es una expresión de lo que es un actuar humano. O sea, como cuando alguien no quiere ver a otra persona y se cubre los ojos, eso es lo que Él estaba haciendo contra el pecado de su pueblo, no querer verlo. Y es una actitud más humana. Vamos a ver otro ejemplo de antropoformismo. Vamos a ver lo que es, por ejemplo, Éxodo, Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15. En Éxodo 15, que es el cántico de Moisés y María, vamos a ver específicamente lo que es el versículo 16. Entonces, ahí está haciendo referencia al brazo de Dios. Pero en realidad, lo que quiere ahí el autor de Éxodo es expresar el poderío del Señor. O sea, en vez de tu poder, Señor, Él dice tu brazo, Señor, se manifiesta. Ahora, tenemos el otro tipo de dispositivo que es el antropopatismo. El antropopatismo consiste en atribuirle a Dios sentimientos humanos. Sentimientos humanos. Sentimientos que son muy propios, atribuírselos al Señor. Ahí, por ejemplo, en el libro de Salmos, hay muchos de estos dispositivos del lenguaje. Si el salmista utilizaba muchos antropopatismos. Por ejemplo, vamos a ver en el Salmo 34. En el Salmo 34, el versículo 16, el salmista dice, La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar la tierra. De la tierra la memoria de ellos. Entonces, está haciendo referencia ahí a que el Señor también pudiera enojarse, a irarse y darle un sentimiento al Señor que es propio de nosotros, propio del ser humano. En el mismo libro que vimos hace un momento, en el libro de Isaías, vamos a ver Isaías, el capítulo 59, el versículo 1, nos dice, Aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Ahí, entonces, se le da más una forma de ser humano al Señor para que lo podamos entender bien. Porque si no, no entendiéramos lo que hay en su corazón. Si no fuera por estas figuras literarias. Porque el Señor es inmenso. Entonces, veremos. Estos son la primera, las primeras, el primer grupo de figuras simples. Símil, metáfora, antropoformismo y antropopatismo. Ahora tenemos también las figuras de dicción. Las figuras de dicción, entre las cuales está obviamente el pleonasmo, que es interesante, la hipérbole y el tipo. En el pleonasmo, es una expresión en la que se emplea la redundancia. Vocablos con el objeto de, o sea, se van repitiendo palabras para darle énfasis a una idea. Y les ponía en clase un ejemplo. Primera Juan, los que están viendo Primera Juan, tiene un pleonasmo. Primera Juan 1.9. Porque Primera Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y uno diría, pero estás repitiendo dos veces, pecado, pecado, eso es pleonasmo. Pero en realidad, no es que se quiera hacer un pleonasmo así, innecesariamente repetir una palabra, sino que se busca poner énfasis a que realmente los pecados serán perdonados. Los muchos pecados confesados van a ser perdonados. Y así tenemos otros pleonasmos también en la Biblia. Y también las epístolas, hay varios de esos. La hipérbole, que es una exageración evidente para poder aumentar lo que se dice. La hipérbole clásica, o sea, para que me entiendan, no bíblica. Por ejemplo, cuando alguien dice, me estoy muriendo de hambre. O sea, quiere decir que tiene mucha, mucha hambre, pero no es que literalmente, o sea, tampoco es que está por morir. Realmente, si no es una expresión, o decir, ah, creo que caminé mil cuadras, imposible, pero quiso decir que caminó mucho. Ahora, en la Biblia también hay hipérboles. La más conocida de las hipérboles es la del apóstol Juan. Cuando escribe el Evangelio de Juan, vamos a ver, Juan 21, 25, él cierra de una manera hermosa el Evangelio de San Juan. Entonces, él cierra diciendo, 21, 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esa hermosa, ese versículo que cierra ahí lo que él decía, que si bien busca hacer una referencia a la eternidad del Señor, que como él, y la grandeza de todo lo que él ha hecho, porque el Señor hacía acciones de valor eterno, él transformaba vidas. Entonces, todo lo que él hacía era digno de ser escrito en la tierra, y bueno, es el impacto, y Juan lo describe así, pero él hace una hipérbole, dice, todas las, en realidad todos los libros del mundo no abastecerían para poder expresar todo lo que tú has hecho, no cabría en todos los libros. Entonces, es un hipérbole. Ahora vamos a ver, a ver otra hipérbole, por ejemplo, en Salmos, sí, en Salmos, en Salmos hay hartas hipérboles, porque así son, así los salmistas realmente necesitaban expresar ahí, es de, sentimientos encontrados, aparece en el libro de Salmos, porque es un espejo del corazón humano. Entonces, Salmos 6.6, por ejemplo, dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho. Claro, sí, uno diría el dramático, tampoco sé a quién puede inundarte, o sea, con lágrimas, pero obviamente el salmista lo que está diciendo ahí es que la prueba que él está pasando es tan dura que, que seguramente ha tenido que llorar mucho, 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 pero eso no quiere decir que literalmente haya llorado tanto que, que, que hizo que se inundara toda su cama. Pero sí, significa que llorado mucho, pero sí, significa que lloró mucho, es una, es una hipérbole porque es una exageración, pero que refleja una realidad. Ahora tenemos otro tipo de estos dispositivos que es el tipo, y sí, el tipo, el tipo y el antetipo. Ahora, el tipo básicamente es un hecho, o puede ser una persona o un objeto que proyecta, que proyecta una realidad de otra persona que está por venir, o de otro hecho que va a suceder. Es como un anticipo, es como un reflejo de lo que fue en el pasado y que ahora va a ser, o está siendo, o lo que va a ser en el futuro. Por ejemplo, o sea, bueno, el tabernáculo, en hebreos, describe eso y dice, el tabernáculo es sombra y figura de lo que va a venir de la Nueva Jerusalén, es sombra y figura. O sea, es como una muestra ahí, en pequeño, de lo que realmente iba a venir. Y varios, encontramos varios tipos en el Antiguo Testamento del Señor Jesús, de su obra. Todos conocen la historia de Abraham, Isaac, tenía que sacrificar a Abraham a su hijo Isaac, increíble. Al final el Señor no permite que él sacrifique a su propio hijo porque dice que hizo escatimar a Abraham de ese sufrimiento. Pero luego el Señor no escapimó ese sufrimiento al entregar a Jesús por nosotros. Pero en ese momento, para que Abraham no tenga que sacrificar a su hijo Isaac, el Señor provee de un reemplazo porque necesitaban ofrecer un sacrificio. Y ahí aparece un macho cabrío que fue el sustituto de Isaac. A la vez, ese sustituto de Isaac es un tipo, es una muestra, es un ejemplo de lo que años después hizo el Señor Jesús por nosotros. Él fue el sustituto nuestro. Entonces, ese es un tipo que se proyecta. Ahora, ¿en qué libros hay varios de los tipos? Están estudiando romanos, ¿sí? En romanos hay varios tipos. A ver, ¿para qué les sirva romanos 5.14? Vamos a ver, en romanos 5.14 tenemos ahí un tipo. ¿Qué dice lo siguiente? En romanos 5.14 nos dice, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Adán. Entonces, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está utilizando Adán como un tipo de Cristo. O sea, así como Adán fue el primer hombre en Cristo, aparece ahí como el segundo Adán, como la reivindicación humana, el hombre perfecto que venció la tentación, lo que no pudo hacer Adán, lo hizo Cristo. Y es un tipo del que iba a venir, por eso dice, Adán fue una figura, una sombra de lo que Cristo es. Y por eso todo romanos 5.14, desde el versículo 12, es esa descripción comparada con Cristo. Y es una tipología que se usa. Primera Corintios, si bien creo que también la están estudiando, esto les va a servir, Primera Corintios 5.7. Primera Corintios hay también tipologías. Y en este caso, en Primera Corintios 5.7, otro ejemplo dice, Limpiamos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Qué está diciendo la Pascua? En realidad es un tipo también del sacrificio que Jesús iba a hacer. Entonces, ahí tenemos varios ejemplos de lo que son los tipos. Ahora, vamos a ver también las figuras de relación. Y ahí tenemos a dos, a la sinéctoque y a la metonimia. Ahora, ¿en qué consiste la sinéctoque y la metonimia? La sinéctoque es una designación de un todo con el nombre de una de sus partes. Puede ser la designación digna de las partes con el nombre de todo. Entonces, ahí por ejemplo tenemos, ahí a ver, vamos a ver. Todos conocen Romanos 1.16. Romanos 1.16, esta afirmación tan conocida hecha por el apóstol Pablo. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. O sea, no está hablando, pareciera aquí, o sea, si lo entendemos literal, que está hablando de un judío y de un griego. Pero, ¿qué dice? O sea, es poder para salvación del judío. Se está hablando de la nación como tal. Y cuando dice del griego está hablando de todos los gentiles en general. Dice, este evangelio tiene tanto poder que es para salvación no solo de judíos sino también de gentiles y de todas las naciones. Es universal. Pero él le dice para el judío y para el griego, como si fuera uno. Y uno que lee por primera vez se puede rayar y decir, ¿quién era? ¿Quién es ese griego del que está hablando aquí? En realidad esto es una sinéptica. Está hablando de todo un grupo. Lucas, si vemos el evangelio de Lucas 2, el versículo 1, al hablar del nacimiento de Jesús, dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto de César que todo el mundo fuese empadronado. Uf, todo el mundo. Tampoco dice, o sea, no es literal que realmente todo el mundo, sino está hablando que toda la gente, obviamente que estaba bajo el dominio y el mando de Augusto de César, en el imperio romano, en todo el caso, pues se ha censado. Había ese mandato. Pero aquí el doctor Lucas utiliza una sinéptica y dice que todo el mundo se ha censado. Entonces, esta es una figura literaria bastante utilizada. Y tenemos también a la metonimia. La metonimia es la designación de una cosa con el nombre de otra que la puede simbolizar, que establece una relación, ya digamos, de causa-efecto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en una metonimia, a ver, una bien conocida. Ah, sí, en Romanos. En Romanos 3.30 tenemos una metonimia cuando dice, Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora, ¿qué está diciendo? Podría decir, básicamente, el Señor va a justificar a los judíos y a los gentiles. Eso está diciendo. Pero en vez de decir judíos y gentiles, utiliza otra palabra. Y habla, los de la circuncisión son los judíos, porque ellos hacían esa práctica. Y los de la incircuncisión, pues, es todo el resto de las naciones, los gentiles. Y les dice, los de la incircuncisión también pueden ser justificados. Entonces, en vez de decir judíos y gentiles, dice sí. Los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Vamos a ver un ejemplo más de metonimia en Lucas 19.29. Igual en Lucas, 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 vamos a ver Lucas 16.29. Lucas 16.29 que nos dice, Entonces, ahí se utiliza también con otras palabras el mensaje más profundo que quiere decir el Señor. Entonces, ahí tenemos el primer grupo de las figuras simples. A continuación, tenemos también lo que son las figuras de contraste y las personales. Esto lo vamos a ver rápido. Las de contraste tenemos a la ironía, la paradoja, la atenuación, el eufemismo. Y en las personales tenemos a la personificación y el apóstrofe. Por ejemplo, la ironía es cuando se da a entender lo contrario de lo que se quería declarar en realidad. O sea, para ponerle énfasis a una verdad, se la presenta en un término opuesto. Vamos a ver una, solamente una, un ejemplo para no hacerlo bien largo. Primera Corintios 4.8 Y eso va a servirle al que está viendo Corintios. Primera Corintios 4.8 Utiliza ahí una ironía cuando dice Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reinas. Y ojalá reinases para que nosotros reinasemos también juntamente con vosotros. O sea, está hablándole ahí a los hermanos en Corintios, el apóstol Pablo. Les está llamando la atención en realidad por varias irregularidades que habían encontrado ahí. Es bien interesante, Primera Corintios. Y la división principalmente que estaba empezando a surgir. Pero ahí les dice, ustedes ya están saciados, ya son ricos, como que ya saben todo. Entonces, es como cuando alguien se hace la burla. Ya tú que ya sabes todo, que eres maestro en esto, que no necesitas que te enseñe. Entonces, a ver, dime esto. Entonces, es un énfasis de ironía. Tenemos ahí a la paradoja también. Que son expresiones que envuelven una contradicción aparente. Entonces, puedes encontrar una paradoja, una aparente contradicción. Esto no tendría que ser. Y la Biblia, por si acaso, está llena de paradojas también. Es increíble el mensaje del Señor. O sea, es como para... Decían, venga el mundo del revés, donde para ganar hay que perder, para vivir hay que morir. Y así es. Y es literal. Realmente, el que quiera vivir a Platinum, tome su cruz y sígame. Entonces, el que quiera encontrar la vida, la perderá. Y el que pierda su vida, la ganará. O sea, es una paradoja. Es una contradicción. Pero es un mensaje bien profundo. Y tenemos también la atenuación. La atenuación es una figura que consiste en no expresar directamente lo que se piensa, sino negando lo contrario con lo que se quiere afirmar. Por ejemplo, en Romanos, volvemos a Romanos 1.16, cuando dice No me avergüenzo del Evangelio. Obvio que no se avergüenza, él está orgulloso del poder del Evangelio. Pero lo hace en un sentido más atenuado. Lo dice a la inversa. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. En realidad, el apóstol podría escribir, yo estoy orgulloso del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero termina diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplito. Podemos verlo en Hechos. 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 Al final creo que nadie está viendo Hechos. Hechos 1.5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con a... Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Podía decir, eh... Podía decir en poco tiempo, pero dicen en no muchos días. Es una atenuación. Y el eufemismo, que consiste en sugerir con disimulo, decoro, ideas, cuya expresión franca puede resultar dura. Entonces, simplemente se lo dice de una manera más, digamos, más decorosa, más amable. Entonces, por ejemplo, vamos a ver Levítico. Vamos al Pentateuco. Levítico. Ahí se utiliza mucho de los eufemismos. Vamos a ver Levítico 18.8. Que nos dicen, la desnudez de la mujer, de tu padre, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. De eso es. En la ley también se utiliza varios eufemismos. Porque en realidad esto está hablando igual de... De lo que es la honra tanto a los padres. Y también, en este caso, aún está hablando aquí específicamente hasta de lo que es la madrastra. Dicen, cuidado con eso. Hay que tener cuidado, hay que honrar esto. Y tener cuidado con eso porque es como si es el mismo cuerpo de tu padre. Entonces, hay que honrarlo. Entonces, está dando todo un mensaje largo de... Utilizando un dispositivo del lenguaje que es el eufemismo. Entonces, ahí podemos encontrar varios de estos. Tenemos finalmente la figura de la personificación y la de la apóstrofe, que son ya las personales. La personificación es atribuirle características propias de seres humanos a las cosas. O a los animales, o a seres inanimados también. También, por ejemplo, cuando dice, oigan montañas, clamen montañas. No es que literalmente lo van a hacer. Si no es una personificación. También en Salmos hay muchas de estas personificaciones. Vamos a ver. Una bien conocida es el Salmo 96. El Salmo 96, el versículo 12, dice, Regocíjese el campo y todo lo que no le está. Entonces, todos los árboles del bosque rebosarán de contenta. Ahora, no quiere decir que los árboles van a cantar, pero van a estar contentos. Está hablando de la creación. En realidad, que también espera por la manifestación igual de los hijos de Dios. Aquí tenemos la apóstrofe. La apóstrofe es la interrupción de un discurso para dirigirse a una persona o cosa específica. O sea, está hablando general, general, general. Y de repente, las cámaras se van a una persona en específico. Ese es la apóstrofe. Ahí tenemos un ejemplo clásico en Segunda Samuel. En Segunda Samuel, el capítulo 8. En Segunda Samuel 8, el versículo 33. Nos dice de la siguiente manera. En realidad, si vemos todo lo que es el capítulo 8 de Segunda Samuel, vamos a encontrar toda la descripción del Rey David y también cómo él ha extendido sus dominios. Pero también podemos ahí ver cómo termina poniéndole énfasis ahí a lo que fue dicho por uno de los personajes que era Joab, que era también un general que servía y de quien estaba haciendo referencia. Entonces, esto lo podemos ver en los versículos 8 desde el 16, 17 al 18. Entonces, está haciendo toda la descripción general y de repente empieza ahí a hacer referencia a tres personajes en específico. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos ese paseo, o sea, de lo general a lo particular. Entonces, ahí podemos ver algunos ejemplos también de lo que son estas figuras literarias de orden personal.